El día de hoy Litquila sacó su primer álbum llamado Mouse. En el disco podemos ver a varios artistas como Duki, Kea, Roger King, María Becerra, Tiago y FMK, pero también hay alguien que nos hubiera gustado ver en ese álbum. Hablamos de Paulo Londra. Paulo es muy amigo de Litquila y sin dudas, si no tuviera su problema legal con Big Ligas estaría en el álbum. Paulo reaccionó a uno de los temas de Lit y lo compartió en sus historias de Instagram. Felicidades a Litquila por su primer álbum. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.